El Instituto de Protección Civil del Estado, como parte del operativo de Sembrino, atendió a cuatro reportes, tres de incendio y uno de fuga de gas en el municipio de Centro, los cuales no pasaron a mayores, pues solo fueron pérdidas materiales, informó el director del Cuerpo de Bomberos, Miguel May Hernández. Comentó que estos se presumen sucedieron producto de la pirotecnia durante el día 24 y 25 de diciembre, acorde a lo reportado por parte de los propietarios, donde se presentaron los incidentes. Nos llamaron por parte del C4, un incendio de casa habitación, esto fue en 16 de septiembre y paseo de la sierra, acudió al personal, unidades de este Instituto de Protección Civil, al llegar al lugar, sí estaba envuelta en llamas, se veía muy aparatoso y después de ingresar y sofocar, nos dimos cuenta que era un taller, un taller de tapicería y lo que estaba ardiendo era el material del taller. En la parte de abajo, esto fue en una segunda planta, en la parte de abajo, al primer nivel, era una tienda de aparatos de refrigeración que afortunadamente se logró sofocar a tiempo y no le llegó lo que es el fuego. Propietarios y curiosos manifestaron que escucharon una detonación de un cohete de pirotecnia y probablemente haya sido la causa. Seguidamente, también el día 25, tuvimos el reporte de un conato de incendio en una tienda de abarrotes. Ahí agarró fuego una caja de madera que contenía tomate. Las cajitas normalmente son de madera de pino y eso es muy flamable por la resina que trae. Entonces, también se presume y el propietario manifestó que fue a consecuencia de una chispita que quedó encendido pegada a la madera y se estaba haciendo un incendio. Afortunadamente, ellos lograron sofocarlo. Ya por la tarde tuvimos el incendio de una palapa. Esto en el kilómetro 9.5 carretera Villhermosa Frontera, en el fraccionamiento La Huerta. Se sofocó, se quemó casi en un 80% lo que es la estructura de guano y madera. Esto también pues manifestaban ahí los curiosos que había sido a consecuencia de los juegos pirotécnicos. Por último, en el resto del estado, hasta el momento no se tiene ningún reporte de atención. Antonio Guillén Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.